bienvenidos a la mesa de fausto hoy te enseñaré un fuerte amarre que sirve para unirte a ti con tu ser amado para que nadie se meta en la relación y si lo está haciendo saldrá de inmediato para que no estorbe que no se entrometa con esto lo sacamos de la relación antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda lo primero que vamos a tener a la mano es un pedazo de hilo de color rojo una hoja de papel en blanco y un marcador también de color rojo muy bien amigos comencemos en el papel escribirás el nombre de pila de tu ser amado por el que le llamas y también vas a poner tu nombre ambos van a estar seguidos y de forma continua en toda la orilla del papel en mi caso y para ejemplo yo pondré silvia y mi nombre oscar vamos a colocar estos dos nombres en toda la orilla del papel sin pasar por la orilla de abajo simplemente las tres partes silvia oscar los giramos y en la parte de atrás vamos a colocar nos amamos nos amamos nos respetamos nos respetamos estamos juntos estamos juntos esta frase la vamos a repetir hasta llegar a la tercera parte abajo no a continuación vamos a romper en donde hemos escrito deja suficiente espacio vamos a quitar el sobrante ten mucho cuidado de no romper el papel que es la parte donde hemos escrito porque la vamos a utilizar para el hechizo únicamente vamos a quitar la parte en donde no hemos escrito así está bien esta parte no la vamos a utilizar ahora con el hilo de color rojo vamos a amarrar todo el papel primero vamos a hacer un nudo y empezamos a entorcharlo puedes ir aplastando el papel mediante vas pasando con el hilo hazlo con tranquilidad hazlo con calma los hechizos no se hacen corriendo ni con desesperación tú debes de cambiar esa mala energía por fe por esperanza de que te va a funcionar para que este hechizo nos funcione la primera que se nos cumpla de inmediato este poderoso amarre es muy fuerte y nos sirve para amarrar a nuestro ser amado para que venga muy feliz y contento a nuestros brazos que no mira a ninguna otra persona que no se enamore de nadie más que no sea de nosotros que no pueda vivir con alguien más porque lo estamos amarrando a nuestra vida a nuestro entorno a nuestro diario vivir recuerda que este amarre va a entrar en esta persona y hará a partir de este momento todo lo que nosotros querramos lo hará por amor por simple convicción y terminas amarrando con un nudo para que no se safe a continuación lo vamos a enrollar de esta forma lo giras y lo aprietas para que quede una pequeña rueda de esta forma lo vas a colocar entre tus manos y lo presionamos y diremos en el nombre del universo hoy te ordeno que nos amemos nos respetemos y que vuelvas a mí para estar juntos hasta el final y de inmediato lo vas a meter debajo de tu almohada tiene que estar cerca de tu cabeza y lo dejas en ese lugar por lo menos tres días y luego lo entierras si lo haces con fe todo te saldrá muy bien y tu ser amado vendrá amarrado a ti ya no se podrá ir porque se volverá a enamorar de nosotros muy bien amigos ya hemos terminado que dios te bendiga y hasta un próximo vídeo